A la fémina que hoy, cuando salía del supermercado, en el instante antes de que se abriera la puerta corrediza pensó, y si no se abre, me doy contra mí misma. Dedicado también a todas las puertas abiertas y las que están por, y a mi afán de seguir creyendo en la vida. Hoy la puerta se abrió. Te dedico mi poesía. Puedes abrazarla y acariciarle la cara o darla contra el piso. Nada de eso la toca, porque el corazón quedó atrapado en la coincidencia de tus ojos y sonrisa. Ellos la poesía más blanda del hechizo. Patéala, patéala una y otra vez. Anda, patéala, no importa. El tiempo tallará el diamante y ese día entre tú y yo volará una flor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!